Bienvenidos a su noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Bienvenidos a su noticiero Líder TV con Nadia Ávila. La mujer, quien se ha convertido en la mamá más anciana del mundo, dijo que ella quería una familia, pero cuando le denegaron la posibilidad de adoptar, se dio cuenta de que la única manera de hacer que esto sucediera era simplemente dando a luz. Las mellizas Mary y Jacqueline nacieron de forma prematura, aunque según los informes médicos se encuentran en perfecto estado. Y ahora las nenas nacieron antes de tiempo porque los médicos consideraron que la vida de Krasminia corría peligro si el embarazo llegaba a su término. Cada mes el cáncer de mama arrebata la vida de 14 mujeres tamaulipecas, mientras que otras 11 pierden la batalla contra el cáncer cérvico uterino. De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud en el Estado, este año la tasa de mortalidad en mujeres víctimas de cáncer de enero a julio se ubica en el 11.73%. Durante el 2011 se registraron 180 defunciones en mujeres por esta causa, lo que significa una tasa de mortandad de 18.5%. Es decir que comparativamente con el presente año se realiza una disminución de 7 puntos con relación al año pasado. El secretario de Salud, Norberto Treviño García Manso, dijo que esta disminución indica que la cultura de la autoexploración y detección a tiempo de la enfermedad avanzan exitosamente en el Estado. Y bueno, antes de continuar con este noticiero, me acompaña aquí en el estudio de Líder TV, Guadalupe Zapata, él es gerente del Sport Gym Papamilo. Y nos viene a hacer una atenta invitación para un reality que está sucediendo aquí en Ovolaredo. Y también aquí a mis espaldas se encuentran diferentes integrantes de este gimnasio. ¿Cómo están chicos? Bien, gracias, bien, gracias. Bueno, Lupe, cuéntame, ¿en qué consiste Atrévete a Perder Peso? Bueno, mira, Atrévete a Perder Peso es una convocatoria que se hizo entre, es por Gym, bueno, Líder Informativo y es por Gym Papamilo. Hicieron este programa, se unieron, se fusionaron para poder invitar a las personas de bajos recursos. Son personas que no tienen los recursos necesarios para ingresar a un gimnasio, a un psicólogo, a un nutriólogo. Y entonces lo que hicimos fue hacer una convocatoria para hacer el reality y escribir a las personas, que ahorita tenemos 20 personas escritas, con el fin de poder nosotros darle las rutinas, las dietas y un tratamiento psicológico por el cambio que están haciendo. Y consiste, por ejemplo, que el reto Atrévete a Perder consiste en que quien más pierda peso va a tener un beneficio con el gimnasio. ¿Qué beneficio es el primer lugar? Es un año gratis, totalmente gratis con el gimnasio. El segundo lugar, seis meses gratis. Y el tercer lugar, cuatro meses. Entonces las personas que están compitiendo ahorita, bueno, pues están buscando también que los apoyen. ¿Cómo? ¿De qué manera puedes apoyar? Pues con un voto a través del Facebook del Papamilo. O puedes llevarles alguna playera. Son personas de bajos recursos. Puedes apoyarlos también con alimentación. Buscamos patrocinadores para que se unan a este evento de Atrévete a Perder Peso. Son personas que nunca han pisado un gimnasio. Que han batallado para poder, por ejemplo, te digo, tengo un niño de cuatro años. En vez de al niño con cuarenta y tantos kilos. Y lo vas a ver y dices, oye, ¿sabes qué? Bueno, hay que darle oportunidad. Tengo una persona de sesenta y un año, también con exceso de peso. ¿Sabes qué? Es bueno. Es por bien Papamilo, líder informativo, que hagan esto. ¿Por qué? Porque estamos dando la oportunidad a alguien. Alguien que puede ingresar, puede estar saludable. Ya sabes que a través de la obesidad vienen muchas enfermedades. Entonces, bueno, este programa va encaminado a eso. Estar saludable, darles el apoyo. Entonces, consiste en eso. Atrévete a perder peso. Es un reto. De hecho, ahorita, el que más ha perdido son siete kilos. El que menos ha perdido son ochocientos gramos. Entonces, sí, está muy bien. Este reto iba a durar tres meses. Sé que ya inició. Sin embargo, la gente que se quiera unir, ¿todavía puede hacerlo? Puede unirse. Mira, tenemos dos personas por ahí que se unieron. Ellos ya ingresaron pagando la inscripción. Pero bueno, igual nosotros hacemos algo con ellos. La idea es que la gente se una. Porque se está haciendo un reto muy bonito entre ellos mismos. No solamente es bajar de peso, sino una competencia sana. El apoyo que están entre ellos mismos. El apoyo psicológico, emocional. En donde tú ves las personas que llegan a las seis de la mañana. Siete de la mañana. A su rutina. Se suben al área de box. Se suben al área de cardio. Se suben al área de pesas. En fin. Y ven a la señora. Tengo una señora de 61. Ayúdala a subir. Ven al niño. Ayúdala a subir. Pero la misma gente. La misma gente. Entre ellos mismos que se han estado apoyando. Por ahí alguien nos llevó también de esperanza. Es algo tan bonito. Y por una buena causa. Ah, claro. Sí, por una buena causa. Que estén saludables. Y que hayan tenido la oportunidad de formar parte de un reto en Nuevo Laredo. No se ha hecho. Este es un primer reto que se ha hecho en Nuevo Laredo. Y aparte es gratuito. Bueno, ya para terminar. ¿Dónde se pueden poner en contacto para inscribirse si es que lo desean hacer? Pueden asistir a Coahuila 1405 entre Constanza García y Leona Vicario. Que es donde está ubicado el gimnasio. O al teléfono 715-4158. Pueden hablar. Nosotros estamos abiertos de 6 de la mañana a 11 de la noche. De lunes a viernes. Sábado de 6 a las 6 y domingo de 10 a las 4. O sea, toda la semana a cualquier hora pueden comunicarse con nosotros. Y les damos más información. O acudan, conozcan el gimnasio y métanse. Métanse a este reto. Muchas gracias. Gracias chicos por su presencia. Nosotros continuamos con la información más precisa y oportuna de este día. Y en otras noticias, el secretario de Salud en Tamaulipas, Norberto Treviño García Manso, informó que la federación recortó 160 millones de pesos al sector salud. Dijo que este recurso, que no llegó en el transcurso del 2012, hizo falta para concluir infraestructura hospitalaria en los socomios de los municipios de Jaumave, Vallehermoso y Camargo. También dijo que no recibió el apoyo necesario. Entonces el gobernador apoyó para que se terminen de construir esos hospitales que ahí van. También manifestó que durante la semana pasada, el director de la Coordinación Técnica de la Aplanación de la Secretaría de Salud, Tovix Salum Fares, se reunió en la Ciudad de México con representantes del sector para solicitar los recursos pendientes. El pronóstico del tiempo con Damiana Viña. Miércoles 3 de octubre, bienvenidos a la Información del Clima. Hoy tenemos una temperatura máxima de 36 grados centígrados. La mínima para hoy se pronostica en 22 grados centígrados. Estos valores se presentan en la escala Fahrenheit con una máxima de 96 y la mínima será de 71 grados Fahrenheit. En cuanto a las condiciones de cielo, esperamos un cielo soleado que por la noche se presentará como un cielo mayormente despejado. Esto es todo por mi parte Nadia en el pronóstico del tiempo. Regresamos contigo. Vamos a los espectáculos con Elizabeth Flores. Gracias Nadia. Esta es la información en los espectáculos. Pues la cantante colombiana Shakira confirmó a una televisora alemana que el bebé que espera junto a su pareja, el futbolista, es niño. La cantante de 35 años de edad está en el sexto mes de embarazo y aseguró que su intención es llevar a su hijo siempre con ella de viaje y educarlo para que se convierta en una persona de bien. En más información, la que quiere hacer música sin grandes compañías de por medio es Mónica Naranjo, quien vuelve a la escena musical y dice que solo cree en la música sin plazos, en la que alentada por el mero deseo de hacerla y dejarla respirar, sin ambiciones, aunque luego resulte un bombazo como el video de su último tema, Make You Rock, que ha registrado 30 mil visitas apenas 24 horas de su estreno. Bueno, esta es toda la información de los espectáculos. Volvemos contigo, Nadia. Alan, ¿qué hay de nuevo en la sección deportiva? ¿Qué tal, Nadia? Muchísimas gracias. Bienvenidos todos a la sección deportiva. Y bueno, es que hubo bastante actividad deportiva el día de ayer y hoy continuará, especialmente hablando del fútbol. La Champions League arrancó la segunda jornada de ese torneo, ayer en donde los equipos como Barcelona, el Manchester United, el Valencia y el Chelsea resultaron ganadores de sus respectivos partidos. El más relevante resultó ser el del Barcelona, quien venció 2 por 0 al Benfica con goles de Alexis Suárez y Cesc Fábregas. Hay un dato bueno ahí que resalta, y es que Puyol resultó lesionado y no pudió jugar. El Clásico en la Liga Española ante el Real Madrid. Y bueno, siguiendo por esta línea del fútbol, hoy sigue la segunda etapa, si lo podremos llamar así, de la jornada 2 de la Champions League, en donde se estarán enfrentando el Real Madrid contra el Ajax, el Manchester City contra el Dortmund, el Arsenal contra el Olympiacos, y también estará jugando el AC Milan. Todos estos partidos a la 1.45 de la tarde los podrá ver Tiempo de México. Hasta aquí llegamos con toda la información deportiva. Nadia, regresamos contigo. Antes de despedirme les recuerdo que estas y muchas noticias más las pueden conocer en la versión impresa de nuestro matutino Líder Informativo, el cual se encuentra de venta en Oxxo, Super City o con su bocedor de preferencia. Y las personas que nos ven en la red o Texas también lo pueden comprar en Stripes y en Valeros. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!